La mañana de este viernes, personal del Centro de Salud encontró puertas forzadas en la parte trasera, donde se sustrajeron varios artículos, principalmente electrónicos. En este momento, la gente del área se encuentra ante las instancias correspondientes para levantar la denuncia. Esto provocará que el servicio de salud se retrase para los pobladores de la comunidad de Tepeclapa, municipio de Chautempa.